Alianza Petrolera continúa su preparación de cara a la segunda temporada de Liga, donde tendrá que huir de la zona de descenso y lograr cosas importantes para reivindicarse con la hinchada aurí negra. Situaciones que por mejorar, hay muchas cosas por mejorar, pero creo que el equipo, yo esperaba hoy tener un porcentaje mucho más alto en el rendimiento, pero esto inicia, el equipo en este momento lo que me muestra es que ya necesita competencia, necesitan estos partidos de preparación, que son los que comienzan a darle una línea de crecimiento. Dentro de los aspectos positivos que ha logrado consolidar Uber Boder, se destaca la actuación de José Luis Chunga en la portería y el retorno de Juan Sebastián Mancilla, quien por lesión se ausentó de las canchas en este primer semestre del 2021. Sí, bueno, un partido intenso, un rival como Real Santander, un equipo que propone, que bueno, nos mide, nos hace un buen examen, entonces yo creo que se empieza bien la preparación y tenemos que seguir trabajando, esto apenas está empezando. Se hicieron las cosas como se venían trabajando en la semana, lo que quería el profe en la transición de juego, en la salida, la tenencia a la pelota, de pronto por ahí nos desesperamos un poco en ciertos pasajes del partido, pero es normal, es una pretemporada, es el primer partido, pero creo que se dejan sensaciones muy buenas, lo importante que todo el equipo corrió, aportó, y bueno, hay que seguir preparándonos para lo que viene, para el inicio del campeonato. El profe Boder fue autocrítico con su equipo, aunque reconoció que este proceso poco a poco toma forma y los partidos preparatorios son de gran contribución. La prioridad en este momento me voy más con el tema de funcionamiento, con la eficacia, con efectividad en situaciones que hemos trabajado y que hoy por momentos faltaron, eso es lo que más me, donde más me enfoco, y bueno, vamos a seguir con el tema de la definición que es necesaria. Alianza Petrolera espera confirmar otros compromisos de pretemporada y de esta manera afianzar toda la plantilla para la misión de resurrección deportiva en la Liga Betplay del segundo semestre.